Muchachos, en el video de hoy vamos a jugar el simulador de espadas en Roblox Al principio obviamente vamos a tener la espada más linda del juego Pero conforme avance el video vamos a gastar cada vez más y más y más Robux Hasta que al final del video tengamos la espada más poderosa de todo el juego Chequen nada más, ya estamos aquí muchachos Este soy yo, no sé por qué no tengo cara, pero eso no importa ahora muchachos Lo que tenemos que hacer es conseguir unas cuantas espadas Entonces muchachos, a ver, no tengo cara, no tengo espada, no tengo nada Lo único que veo es este hombre aquí, este granjero Supongo que le tenemos que ayudar, vamos a hablar con él Andrés de los Campos, suena como un buen nombre de un hombre campirano Obviamente, ok, a ver Viajero, tú deberías de ayudar, ok, hay un duende, no leí Ah, ok, hay un palo, muchachos, nuestra primera espada será un palito No juzguen, ok muchachos, las espadas vienen en todas formas y colores A ver, está aquí en mi mochila, ok, rama de madera, vamos a equiparla Ok, ok, a ver, es una espada, es un palo, pero tiene forma de trinche, no se ve nada mal Me gusta, ok, eh, duende, muérete Ah, ok, esperen Ah, ok, cada que, ok, 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 estoy entendiendo muchachos Chequen esto, aquí a la izquierda está nuestro poder Ah, no, ahí no lo ven, aquí, a la izquierda está nuestro poder, tenemos 14 de poder Cuando pegamos, sube un poco, así que nos estamos poniendo cada vez más mamados Y la misión es matar 3 duendes, vamos a darles Vengan para acá, vengan para acá, ok, no se defienden, lo cual, ah, vean, tenemos que salvar a estos Oh my god, los tienen ahí atrapados Lo siento muchachos, juro que los voy a salvar, juro que los voy a salvar Ok, matamos un duende, nos da dinerito, matamos a otro duende Uy, lo quemamos, ok, ok, nada mal, nada mal, somos aventureros muchachos Somos aventureros Perfecto, ok, ya matamos a 3 duendes Denme mi recompensa Ok, ya podemos, abre la celda Ok, a ver, vamos a desbloquear la celda Oh, oigan, me gusta esto Es como un simulador de Roblox normal Pero también tiene historia, lo cual está pro Y creo que al final hay unos héroes Más bien unos monstruos súper pro, súper difíciles de vencer Entonces, pues vamos a hacer eso A ver, ya acabamos esto Reclamamos la recompensa ¿Qué es esto? ¿Hola? Ok, bueno, ¿puedo pasar al siguiente mundo, por favor? ¡Ábranme las puertas! ¿Hola? Eh, eh, espada en la piedra Eh, ok, a ver, vamos a hablar con este hombre una vez más He acabado Andrés, oh, me dio un cofre Elige tu arma Uy, muchachos, uy, muchachos Aquí empieza la leyenda de la espada chin más fuerte del mundo Estamos jugando el simulador de espadas Así que, definitivamente, tenemos que ir por la espada, muchachos Venga, denmela Uh Espada aburrida Ok, no suena tan épico que digamos Pero, ¿saben qué? Una espada es... Miren, miren, miren estos noobs Pegando, pegando con palitos La verdad, muchachos, eso es de noobs Nosotros ya pasamos eso Vamos adelante con espadas de verdad Ok, muchachos Vamos a darle Uh, todo el mundo que explorar Espadas que utilizar Duendes que matar Y sueños que seguir Y completar Ok, hice verso con un poco de esfuerzo, muchachos Uh Ok, vamos a poder navegar en algún momento El muelle A ver Andrés de los campos, ¿qué tienes que decir? Uh, esperen, ¿qué? Ok, estamos aquí Ancient forest Un antiguo bosque envuelto en niebla Ok, vamos Vamos, muchachos No sé si estoy listo para esto, pero vamos Ok Ok, tenemos 300 de poder ¿Qué puede salir mal? 15 mil defiende este duende Ok, no importa Ahora, creo que si unimos dos espadas, muchachos Esperen Ok, ok, ok Ok, tenemos que matar a cinco duendes Perfecto A ver, creo que A ver, nos dio espada Oh, esperen, esperen, esperen Nos dio Oh Ok, te dan equipamiento también Eso está épico Nos dan equipamiento también O sea que No solamente vamos a tener espadas Tal vez nos pueden dar armaduras Y otras cositas pros también Uy, a ver ¿Qué nos dropeó este? Uh, ¿hola? No sé qué nos dropeó A ver, bueno Tenemos que matar a cinco duendes, muchachos Ahí vamos Llevamos dos Pero ya tenemos un buen de poder Lo cual está pro A ver A ver, tienenme algo Ok, martillo de acero Martillo de acero ¿Cuánto daño hace? Cuatro de daño Oh my god Hubiéramos escogido el martillo desde el principio Toma un masazo en la cara Masazo en la cara, muchachos A ver, venga Uh, uh, uh No, 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 no Sí, música épica necesitamos Venga Ok Oh, murciélago de madera ¿Qué es eso? Ok, está más Más chafita, más chafita A ver Toma Toma, más aso Más asos A los duendes Ok, ya acabamos la misión Por cierto Ok, tenemos que abrir Oh, un huevo Esperen Nos acaban de dar una espada nueva Más pro Seis Poco común Espada de piedra Oh my god Cada vez se ven más grandes Y más épicas estas espadas, muchachos A ver Tenemos que abrir un huevo Supongo que es este A ver Algo bueno, por favor Ok Un conejito común No me quejo No me quejo No me quejo Nada mal A ver Mascotas A ver, esperen ¿Cuánto ganamos? 30 de poder ¿Y si nos lo desequipamos? Desequipar 7 Oh my god Está muy OP tener mascotas Ok, vamos a equiparlo Ok, vale mucho la pena Martillo de acero Esperen ¿Por qué me dieron un martillo de acero? No hice nada Ok, podemos Ok Ah, vean Si tenemos 4 iguales Los fusionamos Ok, perfecto Perfecto Voy entendiendo Hemos acabado Abre un huevo de hierba más Ok, ok Tenemos dinero Vamos a abrir otro Ah, no Esperen Soy pobre No me alcanza Ok Oh my god ¿Por qué? ¿Por qué está encuerado ese hombre? ¿Por qué está encuerado Solo con sus calzoncillos? A ver Uh, vean ese hombre Aventurero de allá Oh my god Este hombre brutal Está mamadísimo Ok, otro martillo de acero Nada mal, nada mal, nada mal Ya tenemos dinero para abrir A ver Otro martillo de acero Esperen Creo que ya podemos fusionar martillos Oh sí, ya tenemos un buen A ver, vamos a abrir otro huevo Porque siento que una de las misiones Va a ser unir los martillos de acero Así que primero vamos a acabar esta misión Vamos a seguir pegando un poco Reclamamos Mata tres brujas Ok, no Vamos a Fusionarlo Oh, y ahora da ocho Ok, y ahora lo podemos fusionar Uh, vean Tiene como un aura azul Ok, ok Tenemos que matar brujas ¿Dónde están las brujas? ¿Hola? ¿Dónde están las brujas? Tú no eres una bruja, ¿no? O se refiere a brutales A ver ¿Dos de tres? ¿Dos de tres? Ah, sí, sí, sí Brutal No sé por qué aquí dice brujas Y son brutales Pero no importa, muchachos A ver Oh, vean esa espada Que nos acaban de dar Handax de acero Oh my god Ok, muchachos Al final de esto Vamos a tener unas espadas Super épicas Mata un guerrero duende ¿Dónde están los guerreros duendes? Oh my god, es ese Estoy seguro Esperen No tenemos a nuestra otra mascota equipada Equipada mejor Uy, ahora ganamos 60 Ven para acá Ven para acá Espera, ¿qué? Define dos millones Guerrero duende dos millones Oh my god, eso está ridículo Eso está ridículo ¿Cómo? ¿What? A ver No, ¿qué hice? Ok, sí, aquí estamos Ok, ahí Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Siete, siete Ok, ok, muchachos Tenemos que empezar a Ponernos más pros Porque al parecer Hay un buen de islas A ver ¿Qué hay en la tienda? Doble mano Usa dos espadas Oh my god Definitivamente Queremos esto Doble espada al mismo tiempo Muchachos Esto se va a ver épico Escotilla triple VIP Eso me da un poco igual A ver, ¿qué más hay? Ok, cajas Oh my god Oh my god Oh my god Ok Rueda de giro Ok, hay muchas cosas Hay muchas cosas Pero no me interesa esto ahorita Lo que me interesa Es que ya podemos usar Doble espada A ver A ver Esta y esta Equipara mejor No, esperen No quiero esta Quiero Quiero esta Equipara Y equipara Oh Vean esto Oh my god Muchachos Ahora sí nos vamos a poner Mamadísimos Oh my god Doble espada al mismo tiempo Doble espada al mismo tiempo Nadie puede detenernos Vamos a hacer los Oigan Este hombre se ve mamado Iba a decir Vamos a hacer Los vikingos más mamados Colecta 40 mil monedas Ok, eso va a estar difícil Ah no, no va a estar tan difícil Muchachos Muchachos Estamos mamadísimos A ver, vamos a destruir A este guerrero ¿Dónde? Entre todos Muchachos Entre todos Entre todos Venle ¿Qué es esto? No, no, no No quiero te heridar No quiero te heridar Ok Uh, martillo de acero Ok Ahora, ok Acabamos la misión Mata a un guardián Esperen, ¿cuál es el guardián? Debe estar ahí arriba, ¿verdad? Vamos a seguir pegando un poco A ver Uh, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué yo no puedo Arte de caballero? No sé qué No sé qué dijo Pero tenemos que matar a un guardián Vamos a matar al guardián Ya tenemos 70 mil de daño Oh my god ¿Cuánto defienden? ¿15 millones? Oh, no Está Ok, sí lo podemos hacer Va a estar un poco tardado Pero lo podemos hacer No cunda el pánico A ver, esperen Tal vez tenemos algo mejor Equipar mejor ¿Podemos fusionar esta? Oh, podemos fusionar esta Oh, está hace 11 de daño ahora Ok Vean esto Oh my god Se ve súper épico Ok, perfecto, perfecto ¿Cuánto daño hacemos? Esto va a estar tardadísimo, muchachos Defiende 15 millones Pero vean lo que mamado está Está como yo en la vida real Con esos cuadritos Con ese six pack Así estoy en la vida real, ¿ok? No pregunten No pidan pruebas Solamente confíen, ¿ok? Confíen en lo que les digo Estoy mamado, muchachos Yo sé que solamente ven mi cara Pero abajo de esto Soy un chado, ¿ok? Abajo, de aquí para abajo En mi cara Tal vez estoy cachetón Tal vez pueden pensar Wilco está gordito Está pachoncito Pero no, muchachos Soy el hombre más mamado del mundo Ok, no Ok, no Muchachos Quizás es una fantasía mía Pero algún día estaré mamado Ok, ya me estoy desviando del tema Lo importante es que Vamos a vencer al guardián Venga Lo vencimos Oh, nos dio un nuevo casco Ok, nuevo casco, muchachos A ver Crown Corpse Helmet A ver Ok Están prácticamente iguales Hay después más cosas Ok, necesitamos un huevo florido A ver, muchachos Necesitamos como armadura Ahorita solamente tenemos casco Lo cual se ve bastante pro Y las dos Uh Esperen, ¿por qué nos dieron eso? Oh my god A ver Herbald de acero Highbirth Oh my god Oh my god El tamaño de esta hacha Ya los matamos de un guamazo ¿Vieron eso? Ok, estamos muy pros Necesitamos abrir un huevo de hierba A ver, ¿cuánto cuesta? 64 mil Tenemos 600 mil Ok, somos millonarios No sé cómo Nos volvimos unos aventureros millonarios Uh Ciervo común Ok No me No me molesta Me gusta, me gusta Oh Ardilla caballero Oh my Ese sí está épica, eh Ardilla caballero A ver ¿Dónde está la ardilla caballero? Por 11 Uy, a ver Creo que podemos hacer Reverd Por 3 poder Oh my god Vamos a hacerlo Oh no Perdimos todo nuestro dinero Eclosiona Dos huevos florales más Ok, podemos hacerlo Vamos a abrir unos cuantos más Estamos ganando muy buen dinero Ok, otra ardilla Otra ardillita Me gusta, me gusta, me gusta A ver, vamos a abrir uno más Ok, un ciervo Un ciervo No está mal, no está mal Debería A ver Ok, ve al Al bosque de los hongos Y mata a un caballero Esperen ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos ir al Al bosque de los hongos? ¿Cómo llegamos al bosque de los hongos? Ok, mata a un caballero corrupto Supongo que es allá arriba, ¿no? A ver, vamos a ver Vamos hacia allá Hola, ¿cómo está? A ver ¿Tenemos alguna nueva arma? Mejor No Ah, pero tenemos Sí, sí, sí Ok, tenemos Dos ardillas caballeras Muchachos Lo cual está bastante pro Vean, tienen sus espaditas Oh, están bien pros A ver Véalas Véalas, muchachos Me siento protegido Ah, necesitamos un millón de dólares Para ir ahí Ok Vamos a matar a estos hombres Ven acá Ven acá Dame un millón de dólares Por favor Vean qué rápido Subimos de poder 300 mil de poder Ganamos dos mil de poder Por guamazo Esto nos va a dar dinero Ok Ok Todavía no tenemos un millón doscientos Pero casi Este hombre tiene tres ardillas, ¿eh? Está mamado A ver Ok Esto debe ser suficiente Oh, nos dio en un cofre Ya podemos desbloquear Vamos Oh 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 Ok Ok Muchachos Mata a un caballero corrupto Y abre un huevo de hongo A ver, ¿cuánto cuesta el huevo de hongo? Está carísimo Caballero corrupto Ven para acá 30 millones de fienden Oh my god Están mamadísimos, ¿eh? A ver Supongo que nos van a dar algo muy pro Espero que nos den algo muy pro A ver Caballero corrupto Oh, doble cofre Crofre Equipar mejor Esperen ¿Podemos? ¿No se pueden fusionar? Oh Ok Vamos a ver Esperen ¿Qué es esto? Ah Todavía no sale Vean, aquí hay Si hay para cofre Para pantalones Y para botas Ok En algún momento lo vamos a conseguir Muchachos Tenemos una nueva espada Que da 50 Ganamos 15 mil de poder por segundo Eso está ridículo A ver Muchachos Vamos a Chegan esto Esa es la espada Oh my god Está muy pro Ok Matamos a un caballero corrupto Necesitamos abrir un huevo de hongo Que cuesta Oh my god 900 mil Ok Tenemos que matar a otro 30 millones defienden Está ridículo esto Muchachos Oh Otra taga de esporas Taga de esporas A ver ¿Es la misma? Espera mejor Sí Oh Hoja enredada 140 de ataque Véanla Oh my god Cada vez se ponen más perros A ver Creo que podemos abrir un huevo de hongo Algo bueno por favor Oh Araña Ok 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 Se ve un poco de miedo No les voy a mentir Le tengo miedito a las arañas Pero hace 35 de ataque Y está de nuestro lado Así que no me voy a quejar Mucho dinero Mucho dinero Mata luchador Thicket ¿Es este? Sí debe ser este Ven para acá Eclosiona dos huevos más de hongo Ok Supongo que una vez que matemos a este Defiende un billón ya ¿Saben qué quiero muchachos? Que nos den Quiero como algún tipo de armadura más pro ¿Saben? Armadura para mi pechereque Y mis patitas A ver Uh Martillo de musgo Les aseguro que nos va a dar un buen defensa Tenemos que abrir otro hongo de estos Vamos a seguir picando Ok Otra arañita No está mal No está mal No me quejo Gracias A ver Reclama Tenemos que abrir uno más Algo más pro por favor Algo más pro Otra araña Ok 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 Está bien Está bien Está bien Vamos a tener un ejército de arañas A ver Equipar mejor Sí Lo siento ardillas Las extrañaré ¿Las podemos unir? No No las podemos unir Ok A ver Oh Podemos hacer otro river Tenemos 36 millones de ataque Pero creo que vale la pena Somos novatos Gracias No sé si tomarlo Oh my god Vean 10 millones Oh my god Ganamos demasiado poder ahora Incuba un huevo trufa Ok Ok Podemos incubar ¿Cuánto cuesta? 860 millones Ok A ver Supongo que tenemos que matar al Thicket Que defiende un buen de millones Pero está bien No pasa nada A ver Ven para acá Muchachos Lo que sea Por ponernos más mamados Denme algo A ver Quiero algo Ven para mejor 300 y 400 Ok Cada vez se ponen más pros Luchador Thicket Está bien Ok Pero lo que quiero muchachos Es realmente Algún tipo de armadura ¿Saben? Algún tipo de armadura más pro A ver Esperen ¿Qué es este libro? What? Ah Aquí te dice que te puede tirar cada mono Excalibur Oh A ver El Thicket nos puede tirar Gran espada Oh Creo que estos son pantalones O algo así Ok 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 Ya estos monos empiezan a poder tirar armadura Lo cual está pro Ok Ok Tenemos que abrir huevos trufa Vamos Vamos Chegan esto nada más Doble martillo muchachos Nos vemos muy amados ¿Cuál es el huevo trufa? Debe de ser este ¿no? No te puedes permitir esto ¿Cuánto cuesta? 800 millones Oh my god Soy pobre Somos pobres A ver Tenemos que ganar Vencer a un guerrero shroom Supongo que son estos de acá Bono 12 millones Oh my god Este es el guerrero shroom ¿Cuánto defiendes? 150 millones Está ridículo A ver A ver muchachos Vamos a tener que empezar a invertir 49 robux VIP Y Paquete de inicio Está OP A ver VIP nos dieron Y Autoswing Ok Ok Y un huevo Oh my god Por 49 robux Grifin de la niebla Está épico Uy se ve que va a estar pro eso A ver Vamos a ver que más hay en la tienda Ok Paquete potente VIP Ya lo tenemos Caja botín Gemas Rollos Ok Ya lo tenemos Prácticamente todo No hay tantas cosas de robux A ver Vamos a ver esa mascota que nos dieron Por 360 Oh my god No hay manera de equiparnos más mascotas ¿Verdad? A ver ¿Cuánto ganamos? Un millón Ok Vamos a estar mamados Vamos a vencer a este hombre Vamos a vencer a este hombre Una vez que venzamos a estos hombres mamadísimos Vean los que pro están Una vez que nos venzamos muchachos Supongo que nos van a dar mucho dinero A ver Fast auto swing Vean esto Vean esto Un millón de daño hacemos ya Oh my god Defiende 150 millones Pero Está bien Está bien Hacemos mucho daño Está perfecto Ok Ok Subimos de nivel a nuestra mascota A ver Ya vamos a vencer a este hombre Ok Gracias Acabamos la misión Y con eso podemos abrir un huevo Estoy seguro A ver Vean esto Ya vencimos a estos de un guamazo Eso está ridículo Un guamazo y los vencemos Oh Hoja de esmeralda Creo que es esta pro A ver Pero mejor No Seguimos teniendo Uy Podemos fusionarlo 600 hace ahora Ok Ok A ver Vamos a abrir un huevo trufa Algo bueno por favor Algo bueno por favor Rana de hoja Oh Está super pro A ver Siento que es una de esas ranitas venenosas Oh Esperen Oh no Oh no A ver muchachos Nos salió ¿Dónde está mi rana venenosa? No nos la dieron No sé qué le pasó Pero ¿saben qué? No importa ¿Por qué tenemos? ¿Qué es esto? Pantalones Pantalones Parece que tengo como pañal Pero muchachos No se confundan Son unos pantalones Del más alto nivel Ok No se burlen No se burlen Son pantalones de alto nivel No son No son pañales Ni una falda Ni nada por el estilo Ok A ver Nos dieron más cosas ¿Qué tenemos que hacer? Abre dos huevos trufa Mata tres warriors Ok Los podemos destruir Dos Unos cuantos guamazos Vean esto Los vamos a destruir Muy fácil No sé qué le pasó A nuestra rana Literal desapareció la rana Uh Gran espada enredada Siento que eso va a ser Buen daño 370 Ok Nada mal Ya los vencimos Ok Tenemos que vencer A otro guerrero shroom Vean esa espada Oh my god A verla Véanla Ok Buen daño Buen daño Buen daño Y se llamaban Ok Otro martillo musgo Ok Acabamos esto Podemos abrir Dos huevos shroom Creo que sí Necesitamos como una mascota En la que podamos viajar ¿Saben? Vean Estos los podemos fusionar Otra vez A ver Aquí para mejor 500 daño Ok Perfecto A ver Vamos a abrir Dos huevos shroom Más Algo bueno Algo bueno Oh Es una vaca Hongo Ok Ok A ver Oh Mushroom A verlas Estas sí nos las van a dar Sí ahí están Uh Por 57 Me encantan Me gustan Ok Ahora tenemos que abrir Un huevo helado Mata a un shroom brute Y descubre la trunda Ok Nuevo mundo Tundra Nuevo mundo Y seguimos en la primera isla Este juego por lo que veo entonces Va a estar largo Porque a ver Seguimos en la primera isla Oh Ah no Ok ok Cada una de estas Ok Ok no vamos nada mal Entonces Si es un nuevo mundo Pensé que estábamos en la primera isla Pero no muchachos Estamos en la segunda isla Vamos bien A ver muchachos Tenemos que ¿Cuál es la misión? Abre un huevo helado Mata Al shroom brute ¿Cuál es? ¿Tú eres el shroom brute? Ah sí Este es el shroom brute Ok Vamos a destruir a este hombre ¿Cuánto defiende? Trillones 180 trillones Oh Dios mío Ok vamos a tener que poner autoclick Ahí Y a ver ¿Qué tenemos? Tenemos items ¿No? Equipar mejor Podemos fusionar esto Y podemos fusionar esto Uno Una vez Si tuviéramos tres más Podemos hacer una doble fusión Pero todavía no Podemos hacer un river Por catorce de poder Ok tenemos que hacerlo Nuevo rango otra vez desde cero Está bien Pero vean cuánto daño tenemos Un billón Oh my god Ganamos poder súper rápido Este hombre está mamadísimo No puede ser A ver Ah si le picamos ahí hacemos más daño ¿Vieron? De pronto aparece como un botón en medio de él Y si le picamos hacemos más daño Cuatro billones A ver A ver Muchachos Están muy mamados estos hombres Pero nosotros estamos más Ahí está Ahí está Ahí está Oh gran espada enredada ¿Está pro? ¿O no? No No está pro Ok a ver No importa Abre un huevo helado ¿Cuántos necesitamos? 15 billones Ok no tenemos el dinero No tenemos el dinero Vamos a ayudar a este hombre Que nos den un poco de dinerito más Y Seguimos adelante A ver ¿Cómo vamos? Oh Me va a dar algo Ok Tenemos muchachos Eh Oh Que pro Oh dios mío A ver Oh my god Esto se ve épico Ahora si nos vemos bien Digo Todavía parece que tenemos falda Pero ignoren eso muchachos Ignoren eso ¿Qué nos da? Más fuerza Por 1.4 Ok Solo necesitamos papos Ahora Y una vez que tengamos papos Oh dios mío Que pro nos vemos Que pro nos vemos Muchachos Me emociono Me emociono como un niño chiquito No sé por qué me gustan estas cosas Pero siento que nos vemos muy pros A ver Una nueva espada Necesitamos ¿Cuánto necesitamos para pasar? 15 billones Creo que ya podemos pasar Esperen Tenemos que matar a otro Shurum Brut Para acabar esta misión Vamos a hacerlo Tenemos un buen de poder 29 billones Ok Lo podemos vencer Y Ok Descubre Ok Estamos bien Ok Ahí está Vamos a 21 billones No cero Ok Podemos pasar A la tundra Nuevo mundo muchachos Nuevo mundo Nuevos sueños A ver Quieren que abramos un Ok Un huevo de Helado ¿Cuánto cuesta? No nos alcanza 16 billones ¿Cuánto tenemos? 10 billones Ok Muchachos Nuevos mundos Esperen ¿Qué es esto? Ah Esto es autoswing lento Y esto es autoswing rápido ¿Y si prendemos los dos? Ok Supongo que vamos a prender los dos Oh my god Cómo defienden estos hombres Están ya mamadísimos Pero estoy seguro Esperen ¿Qué es esto? Oh Hay pase de batalla Pase básico Oh Dios mío Oh Dios mío Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Vamos a hacerlo 400 robux Pase de oro A ver Chispitas Nos dieron Ok ¿Me van a dar algo? Ok Un huevo especial Nos dieron ¿Cómo la abrimos? ¿Cómo la abrimos? Aquí está Aquí está A ver ¿Hola? ¿Hola? Oh Oh Se está abriendo Se está abriendo Oh Nos dieron un casco más pro A ver Esperen Esperen Se está abriendo Se está abriendo Se está abriendo Oh Es una mascota Gato Gato espartano Oh my god Están muy pros A ver Muchachos Muchachos Esto se empieza a poner cada vez más épico Vamos a A ver Tenemos nuevo casco Oh Dios mío A ver Muchachos Chequen este nuevo casco No puede ser Vean Así se veía el anterior Y así se ve este Oh Ok Cada vez nos vemos más peligrosos Y Espartano Gato espartano ¿Qué hace? La mascota es 50% mejor que tu mejor mascota O sea que Siempre Y Incrementan las recompensas En 40% Las recompensas de los Oh my god Está súper pro el huevo espartano Ok A ver Podemos abrir uno de estos ya Está demasiado pro el huevo espartano Uh Huevo barrón Ok Me gusta Me gusta A ver Vamos a equipar Ok 130 Perfecto Perfecto A ver Ok Tenemos que abrir más huevos helados Y matar tres guardias de hielo Hoja de hielo Supongo que va a estar mejor que lo que tenemos ¿Verdad? 4.500 dan Oh Dios mío Vean como nos vemos Muchachos Vean esas espadas Si me veo peligroso Si me veo Si vieras a un mono como yo En una película Si dirías Ese hombre Está mamado Si lo vieras en un campo de batalla Correrías al lado Contrario Por lo menos Sé que yo lo haría A ver Vamos a darle Acabamos este Tenemos que abrir Dos huevos helados más A ver 16 millones Creo que nos alcanza Vamos a abrirlo Uh Oso de santa Ok Ok A ver Y uno más Mientras tanto vamos a destruir a este hombre Oso de santa Ok Dos osos de santa Supongo que A ver ¿Cuántos nos van a dar? Ok No están mal Y a ver Podemos Si podemos fusionar estas espadas A ver 8.000 dan Ok Equipar mejor Perfecto Uh Y un martillo de hielo Perfecto Mata a un guardián sin cabeza Murciélago de hielo Nos dieron Ok Estamos bien A ver Guardián sin cabeza ¿Cuál es? Es este Pues si tiene cabeza Pero es una flama Cabeza de flama A ver Muchachos ¿Dónde estaba? Aquí está el pase de batalla ¿Qué tenemos que hacer para que nos den esto? ¿Qué tenemos que hacer? Ah Ganar experiencia Ok Oh Podemos hacer reverse Vamos a hacerlo Nuevo rango básico Ok No está mal No está mal No está mal Y A ver Están Hay esto Caja de botín Ok Vamos a comprar Paquete potente Muchachos Supongo que de algo Tiene que servir Por cierto muchachos Les quiero pedir un favor Si están disfrutando el video Aunque sea un poco Consideren suscribirse Consideren darle like Consideren comentar Me ayuda Más de lo que se pueden imaginar Y es gratis para ustedes Pero Si no lo quieren hacer Si solamente están disfrutando el video No se preocupen muchachos No es necesario A ver Nos dieron un huevo Básico Uh Otro griffin de niebla No está mal Ok A ver Esperen Espera mejor Ok Tenemos lo mismo equipado Un huevo griffin de niebla Oh Nos dieron esto A ver Huevo de tormenta A ver Que nos va a dar eso Oh my god El de sin cabeza sigue Todavía no lo destruimos Está muy Muy pero muy mamado A ver Que nos va a dar Que nos va a dar Que nos va a dar Es que se ponen ya demasiado Demasiado mamados Los Los enemigos A ver A ver A ver Se está un buen Oh Uy Se ve épico eso Megaseus Arcanus Oh my god No sé que es Pero se ve pro A ver Uy 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 A ver Megaseus Arcanus ¿Cuánto da? La mascota siempre será más poderosa No dice cuánto Y incrementa las recompensas Ok Ok Ah Es 20% Ok No es tan pro como el gato Pero está pro también Incuba un huevo refrigerado Ok A ver ¿Cuánto cuesta el huevo refrigerado? Y algo más tenemos Oh Lootbox plateado A ver ¿Qué son esas lootbox? Lootbox ¿Qué es esto? A ver Oh Oh my god No sé qué es esto Encanto de Oh my god Nos dieron mil cosas A ver Vamos a abrir otro Ok Nos dieron un buen de cosas Que ni sabía que existían Vamos a ver Vamos a abrir esta Oh dios mío Oh dios mío Oh dios mío ¿Qué es esto? Encanto de fuerza Oh my god ¿Qué nos dieron? Nos dieron mil cosas A ver A ver Podemos hacer otro Revert Vamos a hacerlo Revert Gracias Aprendiz Ok Somos aprendices Ahora A ver Hay demasiadas cosas Tenemos que abrir un huevo refrigerado Cuesta 26 Trillones Oh my god No estamos de cerca A ver Muchachos Hay que explorar Nos dieron ¿Qué nos dieron? Poción de velocidad Por 10 minutos Ok La quiero usar Está bien Poción de velocidad Por 10 minutos Perfecto Ok Ahora ¿Qué es esto? Encantos ¿Qué son los encantos? Encanto de crítico Crítico Fuerza 90% más de fuerza A ver A ver Esperen ¿Cuánto estamos ganando ahorita? Por click 22 millones Ahora Si me equipo Esa cosa Si 22 millones O sea Sin esto Ganamos 11 millones Si vean Ganamos 11 millones Me la equipo Y ganamos 22 millones 60% de fuerza 60% de fuerza Oh my god Pues está muy OP esto Ranuras de encanto Oh my god Vamos a comprar más ranuras de encanto Muchachos 400 Robux Ranuras de encanto Vale la pena 1000% A ver Ranura de encanto Y podemos equiparnos Otra Oh my god Vamos a comprarlas todas 400 Robux 400 Robux Y 400 Robux Va a costar 1200 Robux Pero está demasiado P Y me dan cuentas Cada vez que lo hago Así que me siento Importante Crítico 90% Y A ver Vamos a comprar esto también Última Más crítico Ok Oh my god Está demasiado OP Ok Para lo mejor Estamos bien Perfecto A ver Esto está ridículo Muchachos Esto está ridículo Ya Oh my god Ya podemos hacer otro River 500 millones Vean Ya tenemos un trillón De poder Vean Como está subiendo Esto Vean No lo pueden ver Aquí está Aquí está El River Vean Vean Lo hacemos Y vean Ok Ya no sube tan rápido Pero 6% Ok 100 golpes Y vamos a subir 111 trillones Oh my god Ya estamos demasiado mamados Tenemos que vencer a ¿Qué tenemos que vencer? Guardianes sin cabeza Ya llevamos 2 Ok Vamos a vencer otro Creo que está mejor mi cara De este lado Porque así pueden ver El River Vean 50% ¿Y qué es esto? Platino Oh my god Mejor 100 Ok Y a ver Esto Ahorita estamos Con Vean Nos pueden tirar un buen de cosas Ok Ok A ver Vamos a destruir a este Ah Se nos acabó el poder Esperen No Este es otro Ese no es sin cabeza Ese está más mamado Ya decía yo Vean Este lo vamos a destruir En medio segundo Sí Ok Perfecto Reclamamos Necesitamos trillones Uh Espada glacial nos dieron A ver Debe estar mejor 25 mil Ok A ver Podemos vencer a este hombre Ya podemos hacer River Por 950 de poder Vean que rápido sube nuestro poder 300 Aquí está 70 trillones 90 trillones 100 trillones Oh my god Ok Ok Estamos bien Y a ver ¿Cómo va nuestro pase de batalla? ¿Todavía no? Oh dios mio Pase dorado Ya lo tenemos A ver Saltar A ver Vamos a saltar El nivel del pase de batalla Ok Acabamos de vencer A uno de los que tenemos que vencer Lo cual está bien Y eso nos va a dar 64 Trillones A ver Solo nos dio 9 trillones Me siento estafado Pero a ver Vamos a ver si ya podemos Comprar lo que tenemos que comprar A ver Ya saltamos ¿Qué es esto? Un giro Ok A ver Tenemos un giro Rueda de giro A ver Tenemos un giro gratis Uh Uh Algo bueno por favor ¿Qué es esto? Barril de gemas Caja botín Caja botín Caja botín Eso Ok Las cajas botines están muy OP Son lo que nos dan los encantos A ver Un giro extra Ok Otra vez lo mismo Vamos a girar Venga 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 Algo pro Algo pro Algo pro Caja botín O bolsa de gemas Ah Bolsa de gemas Ok No me quejo A ver Eh ¿Podemos abrir uno de estos? 26 trillones What? Está imposible Uy Tenemos nuevas espadas A ver 25 Ok Ok Podemos fusionar esta Ok A ver muchachos Tenemos que Definitivamente Ok Ya podemos hacer Otro river Experto 3 Ok Ok Uy Vean estas espadas Ni las había visto Y están super pro Tenemos que vencer a Icehelm de brujas Debe ser esto Brut casco de hielo ¿No? Oh Vean Esos ya se ven Muy OP A ver ¿En qué isla vamos? Ok Solo falta 1, 2, 3, 4 Ok Tenemos que ponernos más mamados ¿Hay alguna tienda que no hayamos comprado? Vamos a ver la tienda del juego VIP Pensé que teníamos VIP Vamos a comprarlo Esperen What? Según yo ya lo teníamos A ver Tienda Si ya lo tenemos Automático rápido ya lo teníamos también ¿No? A ver Ok Ahí está Ok Tenemos todo Tenemos todo Ok Matamos a 3 de esos ¿Cuánto dinero tenemos? 49 trillones Creo que ya nos alcanza para Para comprar Para comprar lo que tenemos que comprar A ver Equipar mejor Podemos fusionar No Ok Seguimos bien Seguimos bien ¿Qué es esto? No sé qué es eso de ahí Ok A ver Nos alcanza Ya nos alcanza Nos alcanza para comprar uno de estos Algo bueno por favor Algo bueno Esta es nueva Uh Wilvern helado Ok A ver Wilvern helado El para mejor No está tan pro Ni siquiera es mejor que lo que tenemos Oh Caja botín Y no las habíamos abierto Qué tonto A ver Venga 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 Uh Ok Nos dieron poderes A ver Otra caja botín Creo que podemos comprar Cajas botín Directamente Tal vez valdría la pena Unas inversiones ¿Qué es esto? Ok Monedas Uh A ver Uh Esto ¿Qué es esto? Vamos a quitar Crítico Desequipar Crítico A ver Uh Moneda 60% Crítico 90 60% De velocidad O sea Atacamos más rápido O corremos más rápido Corremos más rápido No vale la pena No vale la pena Vamos a quitar ese Y ponemos Crítico 90 Vale la pena Y Moneda 60% Siento que está bastante bien Ok Tenemos que matar A El Rey del hielo Que supongo que son esos de allá Muchachos Esto va a estar difícil Vamos a darles Ven acá Ven acá Ok Oigan Creo que si le damos solo un golpe Aunque este ya hizo casi todo el trabajo Nos van a dar recompensa también A ver Oh sí Oh nueva espada Oh Hielo fractura Uy Esa hasta ahí Tuvo una animación 70 mil Oh Dios mío A verla Ok Ok A ver ¿Cuánto hace este? Nos destruimos bastante rápido A ver Ok Tenemos que matar Tres veces a estos hombres Está bien A ver Tenemos esto A ver Quiero ver VIP Escotilla Caja botín Caja botín de oro 2000 robux Ok muchachos Vamos a hacer esto Vamos a comprar una caja botín de oro Pero muchachos Este es el trato Yo voy a gastar 2000 robux en esto Y ustedes se tienen que suscribir Y darle like a este video Vamos a hacerlo 2300 robux En esta caja botín Vamos a abrirla muchachos Está increíblemente caro Increíblemente caro Pero vamos a hacerlo Caja botín dorada A verla Nos tiene que dar algo muy pro ¿No? A ver Solo es una Literal es una A ver 2300 robux Cosa esto Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Toca para abrir Algo bueno por favor Ok Solo nos dieron Muchas gemas Y mucha suerte No voy a mentir Me siento un poco Estafado A ver Tal vez nos dieron algo Super pro que yo no sé A ver Más monedas por 10 minutos Está bien Más suerte por unos cuantos minutos No está mal tampoco A ver ¿Qué es esto? Más suerte Pero yo para qué quiero más suerte Quiero Más fuerza Más poder Monedas 90 por Ok Definitivamente El peor desperdicio de dinero Que he hecho en mi vida A ver Ya matamos a estos hombres Tres veces Tenemos 800 trillones Muchachos A ver Vamos a ¿Qué nos dieron? Aquí para mejor Uh Podemos fusionar estas Ok Para mejor Ahí está 48 mil Ok A ver Si nos estafaron muchachos Si nos estafaron A ver A ver Vamos a abrir esto Tenemos que abrir más ¿No? Y estamos a 99% Weaver en helado Están Ya Ya Ahí está Podemos hacer otro river Por 3200 de poder Tenemos que hacerlo Maestro 1 Ok Está bien Está bien Está carísimo Pero tenemos que hacerlo Otro weaver en helado No me sirven los weavers en helados Creo que ya tenemos Las mejores mascotas Que podemos tener Otro huevo Ok Acabamos esa misión Creo que ya podemos pasar Al siguiente mundo ¿No? Sí 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 Abre nuevo huevo refrigerado ¿Saben qué? Creo que vamos a tener que comprar El por 3 Por 3 A ver muchachos Compramos el por 3 Uh Buo sabio ¿Ese es nuevo? A ver Vamos a comprar por 3 Sí Tenemos que pagar por eso Tenemos que pagar por eso Ni modo Hemos gastado demasiado robux hoy Por cierto muchachos A ver Vamos a ver Nos han salido los más chafas Es que tal vez valdría la pena Ahora que lo pienso Equiparnos todos los equipamientos Oh Pingüino épico Ok A ver Tenemos que abrir 9 Así que 3 3 Y 3 Ok Zorro de nieve No está mal Y 3 más Puros weavers Puros weavers Que están bien chafas A ver Reclamar 170 trillones Ok Muchachos ¿Qué tenemos? Equipar mejor Mil Ok Muchachos Creo que ya podemos pasar Al siguiente mundo Huevos de cristal Mata Ok Desbloquea la puerta de la jungla 400 trillones Ok No sobra No sobra el dinero No sobra el dinero Muchachos Nueva zona Zona de la jungla Oh my god A ver ¿Cuántos mundos llevamos? ¿Cuántos mundos llevamos? Pasamos el primero 1 2 3 4 Faltan 1 2 Ok Faltan 4 Vamos Literal A la mitad Muchachos Lo cual Está bien Pero está difícil A ver Desbloqueamos esto 90 trillones Huevo de cristal Ok No nos alcanza Muchachos A ver Llevamos la mitad del juego Pero todavía falta la otra mitad La segunda mitad Que siento que va a estar bastante larga Hemos logrado vencer A muchos enemigos muy pros Como estos gigantes de aquí El señor de hielo Chequenlo nada más Bastante mamados ¿Cuánto tenemos de poder? Cuadrillones de poder Estamos mamadísimos Tenemos armaduras Nivel Dios Vean nada más Que pros nos vemos Pero muchachos Si queremos acabar este juego Va a tomar bastante más tiempo Así que Creo que vamos a dejar esta parte hasta aquí Parte 1 Pero si quieren la segunda parte Comenten ahí abajo Parte 2 Si veo que a este video le va bien Tiene likes Se suscriben Comentan Pues grabamos la parte 2 Pasando este juego al 100% Pero muchachos Vamos a dejar este video hasta aquí Si les gustó De like Suscríbanse Comenten Y nos vemos Gracias Bye